Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales, Zofena, les damos a conocer a ustedes estas condiciones para enero 22 del año 2021. Continuamos siempre con las circulaciones de algunos frentes fríos que están afectando desde la zona del norte de México hacia la zona sur de Centroamérica, teniendo condiciones como el Frente Frío número 29, el Frente Frío 27, el Frente Frío 28, condiciones de masa de aire frío que están manteniendose cerca del continente de Centroamérica, entre Honduras, Nicaragua y la zona también del área de El Salvador y Guatemala. Se acerca otro Frente Frío número 30, como también combinado con una cierta tormenta invernal. Actualmente las temperaturas mínimas al amanecer el día de hoy 23 a 25 grados centígrados occidente, de 21 a 24 grados centígrados de Managua hacia arriba, Ocotali y Isomoto de 18 a 17 grados centígrados, de Teliz, Matagalpa y Notega 17 a 18, de Huaco hacia San Carlos, de 20 a 24 grados centígrados, Triángulo Minero de 19 a 22 grados centígrados, desde el Ayote hacia la zona de Nueva Guinea de 22 grados centígrados, Caribe Sur 25, Caribe Central 24 y Bilgui 25 grados centígrados, las temperaturas máximas en occidente de 29 a 33 grados centígrados, de Managua hacia arriba de 27 a 30 grados centígrados, Ocotali y Isomoto 23 grados centígrados, Esteliz, Matagalpa y Notega de 24 a 25, de Huaco hacia San Carlos, promedio de 26 grados centígrados, el Triángulo Minero de 23 a 28 grados centígrados, del Ayote hacia Nueva Guinea de 25 a 28 grados centígrados, el Caribe Sur 27, Caribe Central 27 y Caribe Norte 26 grados centígrados. En relación a las circulaciones de vientos alicio que son parte de las condiciones actuales que se están generando en el territorio nacional, mantenemos siempre que tendremos velocidades mayores hasta de 60 kilómetros por hora de rafas ocasionales desde Ocotal hacia la zona de Huaco y de Huigalpa hacia la zona de San Carlos menores en velocidades, mientras que en la zona del Pacífico Oriente hacia el Pacífico Sur, mantenemos también velocidades entre 60 a 65 kilómetros por hora y en la zona de Occidente de 34 a 42 kilómetros por hora. En relación a posibles precipitaciones, tenemos tendencia desde la zona de Cabo, gracias a Dios, hacia San Carlos y hasta la zona de Matagalpa, algunas llovinas, chubasco ligero, que se pueden estar presentando con mayor intensidad en la zona costera del Caribe, principalmente desde Prinsapolca hasta Punta Gorda en el Caribe Sur de Nicaragua. En relación a incendios, tenemos 19 focos de incendio que se han registrado en las últimas 24 horas, con mayor incidencia en las zonas entre las fronteras de Honduras y Nicaragua en la parte de Occidente. También hay incendios que se están registrando entre León, Chinandega, en la zona de Managua, también entre el Apacentro, Nagarote y Managua, y la zona también que se han registrado entre las zonas de Tipitapa, Granada, la zona de Chontales y la zona también del área de entre Estelí y Genoteca y Matagalpa. En la zona del Caribe Norte hemos detectado también algún foco de incendio que se está generando, como también cerca del área de Bozahua, cerca de Piltro y Jalapa. En relación a la marea, marea alta para la zona del Pacífico, tendremos a las 9 de la mañana con 11 minutos como a las 9.43 minutos en horas de la noche, con promedio de mareas de 1.7 a 1.9 metros de altura. Mientras que en el Parcaribe Norte, marea salta de a las 6.58 como a las 7 de la noche, que tendremos con posibilidades entre 2.8 a 0.4 que se puede estar generando en el Caribe Norte, como en el Caribe Sur a las 8.46 y a las 8.57 de la noche, que mantendremos promedio de alturas entre 0.3 a 2.8 metros de mareas en la zona. Las recomendaciones para evitar incendios, evitar fumar en lugares al aire libre, evitar quemar basura. Si hay que hacer alguna fogata, hay que limpiar por lo menos un metro a la redonda. Y para prevenir enfermedades, evitar someterse a cambios bruscos de temperatura al momento de las bajas y altas temperaturas, principalmente en horas de la madrugada, como también en horas de la noche. Lavarse las manos constantemente para evitar el contagio del COVID. Lavarse las manos constantemente para evitar el contagio con el coronavirus, como también por contaminantes externos que pueden ser debido a transportes de polvo que pueden estar afectando los alimentos, como también las manos. Mantener una alimentación balanceada, abrigarse contra el frío, prestar atención a las personas de la tercera edad y menores de edad, usar siempre tapabocas con los cambios bruscos de temperatura, y en el caso de Occidente y en las zonas de Tipitapa y Granada, usar también tapabocas para evitar la contaminación de algunos contaminantes, como puede ser la parte del polvo que está levantándose de algunos sembradíos de cultivos. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales, les habló Agustín Moreira. Muy buenos días.